Y llegó el momento de conocer sus inquietudes sobre ginecología y relación de pareja, Ginette. Eso es así, hacemos contacto con nuestra doctora Lilian Fonder. Buenas noches, doctora, como siempre, bienvenida. Muy buenas noches, yo como siempre aquí de costumbre, con muchísimo placer y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. A usted, doctora, de inmediato. La primera inquietud dice así, tengo 41 años, ¿hay alguna contraindicación para ponerme el DIU? ¿Qué me recomienda? No hay ninguna contraindicación para ponerte el dispositivo intrauterino, el DIU de cobre, de plata y sobre todo el Mirena. Yo personalmente te recomiendo el Mirena, ¿por qué? Porque tiene una carga de levonogestrel importante, que es un derivado de la progesterona. Y en la medida en que te vas acercando a la perimenopausia, pues los niveles hormonales disminuyen. Entonces, con esta levonogestrel, este derivado de la progesterona, pues vas amortiguando aquellos síntomas que se producen de manera normal en la perimenopausia. Muchas gracias, doctora. La siguiente televidente dice así, al contrario de muchas mujeres, no quiero embarazarme, tengo 32 años. ¿Cuál es el mejor método para cuidarme? Mira, hay muchísimos métodos anticonceptivos. Dentro de cada mujer hay uno que le sirve mejor. Si eres una persona organizada, las contables, las administradoras, perfectamente pueden utilizar los anticonceptivos de uso continuo como las píldoras anticonceptivas. Importante que no se te puede olvidar. Tienes un rango de 2 horas, de 9 a 11, de 11 a 2, o sea, todos los días aproximadamente en el mismo rango. No es un día en la mañana, un día en la tarde, un día en la noche. Por eso va muy de la mano con el estilo de vida de la mujer. Si eres una mujer que anda muy rápido y que tiene muchas ocupaciones o el trabajo demanda mucho de ti, entonces puedes utilizar perfectamente el dispositivo intrauterino que hay diferentes tipos. Está la té de cobre, está la té de plata y está el mirena. La ventaja que tiene es que va a estar cubierta de 3 a 5 años y puedes olvidarte del tema de la anticoncepción. También están los inyectables, pero los inyectables, sobre todo los mensuales, pues yo prefiero recomendarlo cuando hay una emergencia. Por ejemplo, te vas de viaje, te vas con tu pareja o tu pareja vive fuera, pues ese es un método que vas a utilizar solamente en esa ocasión. Los que son trimestrales son muy efectivos, pero tienen muchos efectos secundarios. Y el implante subdérmico, conocido como el implanón, es un método seguro, muy efectivo, pero tiene efecto secundario importante, que puede ser un sangrado que te puede durar más de 15 días o una menorrea que pases mucho tiempo si ves la menstruación. Esto es importante que lo sepas, pero el método ideal de todos es el preservativo o condón. También puede utilizar la doble protección, porque el preservativo, además de un embarazo, debe evitar una de las infecciones de transmisión sexual. Doctora, tengo el hierro muy bajito, ¿eso podría causarle algún problema a mi bebé si quedo embarazada? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tu bebé se nutre de tu nutriente, entonces hay que incrementar tus nutrientes. Lo ideal es tratar de subir ese hemoglobina, ese hematócrito, antes de embarazarte. Y si ya estás embarazada, entonces hay que incrementar la ingesta de hierro, con alimentos y con suplementos. La última inquietud dice así, doctora, ¿luego de una cesárea, cuándo puede una mujer volver a embarazarse? Claro que sí. Lo ideal es que te embaraces dos años como mínimo. Ese periodo entre un embarazo y otro, lo mínimo debe ser de dos años, sobre todo en una cesárea. ¿Por qué? Porque la histerorrafia, la cicatriz de la cirugía dentro del útero, cuando es muy rápido, se puede abrir de manera espontánea. Cuando el producto, o sea, el bebé esté creciendo, entonces date dos años. Disfruta tu bebé dos años, para él o para ella sola, y después busca otro embarazo. Doctora, muchísimas gracias por todas sus respuestas. Lo bueno es que usted puede hacerle una pregunta de manera particular y continuar en contacto con ella. Llámela al 809-763-1779, arroba Lillian Fonder, su usuario en Instagram, así que sígala. Y desde el grupo S.I.N. los invitamos a asistir al gran operativo médico social que realizaremos este sábado 1 de julio. Esto es a partir de las 8 de la mañana en el local de la iglesia Obreros de Cristo, ubicado en la calle Sánchez, número 15, del sector Nuevo Amanecer, del municipio de Santo Domingo Este. Esto será, ¿verdad?, con la participación de Genéricos Alfa y Óptica Oviedo a través de su fundación. Tendremos consultas de medicina general, de pediatría, de cardiología, psicología, oftalmología. Así que si usted reside en Nuevo Amanecer o en las zonas aledañas, pues este operativo es para usted.